El gobierno del Valle está mejorando la oficina de pasaportes, optimizando su servicio acorde a la alta demanda que ha generado el cambio universal del documento de mecánico a electrónico. En el 2012 sacaron 79.850, en el 2013 101.258, en el 2014 109.278 y en el 2015 hasta febrero de este año 22.261. En el 2012, cuando se inició, se tenían cinco casillas. Afortunadamente, gracias a toda la gestión que se ha hecho por parte del señor gobernador, hoy se reactivaron cuatro casillas y estamos funcionando con nueve casillas y esto ha permitido agilizar más la elaboración de los pasaportes. Durante la administración del gobernador Uweimar Delgado se han implementado acciones para atender lo mejor posible a los usuarios, como son la disposición de sillas, carpas para proteger del sol, atención prioritaria a menores y a personas de la tercera edad. Todo esto articulado a la ampliación de las casillas de atención. Durante estos 15 días estamos atendiendo a todo el personal que ha venido a solicitar su pasaporte debido a la ampliación y reactivación de estas casillas y la proyección que tenemos y también al presupuesto que el señor gobernador ha hecho que se traslade para la oficina de pasaporte de renovar y de ampliar más las casillas. A mediados del mes de abril estaremos funcionando con 14 casillas que nos da la posibilidad de atender alrededor de 1.000 a 1.100 personas diarias e igualmente para la entrega se van a abrir cuatro cupos más para la entrega de estos pasaportes que eso va a contrarrestar también la presencia de más personas que lo vengan a reclamar. Otra estrategia que se pondrá en marcha en los próximos días es la entrega del pasaporte a través de Servientrega, convenio que fue suscrito por el gobernador Uymar Delgado con el fin de brindar mayor comodidad a la ciudadanía. Con el convenio, con la contratación que él hizo de la parte de arrendamiento con Servientrega que comienza a funcionar el mes entrante que es de que ellos llevan el pasaporte a sus casas de acuerdo al respetivo pago que haga el usuario. Además de la ampliación de las casillas, a través del proyecto para mejorar la atención al ciudadano se adquirirán nuevos equipos y se ampliará la infraestructura donde funciona pasaportes. El señor gobernador aprobó mil millones de pesos, de esos mil millones de pesos que él aprobó son 500 millones para una planta temporal que se inició en este año y los otros 500 para la reestructuración y para la ampliación de la parte tecnológica, para comprar más software, para comprar más sistemas, la cual eso nos permite nosotros ingresar seis casillas más, ocho casillas más. Las largas filas que se vieron en los dos primeros meses de este año ya no se ven y el trámite se hace en el mismo día. Se elabora el pasaporte el mismo día pero sí se está haciendo la entrega a las 24.48 horas debido a que esos pasaportes los elaboran en Bogotá. Pero la persona que lo viene a gestionar sí la estamos atendiendo en el mismo día. No era como anteriormente, como hace más de 15 días, que venía la persona, pagaba ahí en el banco, recibíamos el residuo y al otro día le tocaba venir a las seis y media para poder atender. Ya no hay necesidad y le estamos sugiriendo a todas las personas que vengan de ahora en adelante que no tienen necesidad de pagar a las personas que están tramitando. Ni para hacer que hay fila, lógico, pero toda la fila que se está haciendo hasta el momento podemos atender a todo el público. Para comodidad de la ciudadanía, el gobierno del Valle presentará en este primer semestre una renovada oficina de pasaportes.